Luego del proceso de actualización catastral que llevó a cabo el IGAC en Chachauí, una comisión especial se ubica en el municipio para dar claridad a la comunidad respecto de los resultados que desencadenaron incrementos en los avalúos establecidos en un 60% del valor comercial y por ende en el cobro del impuesto predial. Si hay equivocaciones nuestras, corregirlas, pero también si el impuesto predial que es de la alcaldía, la alcaldía genere confianza diciéndole qué tarifas, qué descuentos, un plan de inversiones, en qué se va a invertir esa plata, de los nuevos recaudos y la gente pues tendrá que pagar. Nosotros lo que defendemos es que el estudio técnico es de acuerdo a los cumplimientos de la normatividad jurídica vigente. Los incrementos son significativos, luego que hace más de nueve años no se realizaba el proceso. La dinámica de la construcción en cuanto a nuevas edificaciones y ampliaciones aumentó. El estudio nos genera ocho veces más, creció desde el año 2009 a la fecha. Son 624 predios nuevos. Es una cantidad de cambios de usos que cambió el JAP. Por ejemplo, condominios anteriormente no había, propiedad horizontal no había, hay una cantidad de construcción nueva, el precio del mercado que hoy se vende por metro cuadrado, la aplicación de una normatividad distinta, el esquema de ordenamiento territorial que está desactualizado porque hoy es de enfoque turístico, hay muchos reloteos y eso es lo que genera que la valoría ha cambiado tan fuertemente. La problemática en este sector se dio porque la comunidad no reporta las modificaciones que sobre los terrenos hacen.